Omicron, la quinta variante de preocupación del coronavirus, habría sido la causa de incremento de casos a nivel mundial. El mundo habría experimentado una cuarta ola de contagios, la cual tuvo un pico máximo en enero de 2022. Sin embargo, muchos países todavía estarían enfrentando la ola Omicron. En una reciente publicación dada este 1 de febrero de 2022, los investigadores en Reino Unido estarían describiendo otro síntoma inusual asociado a la variante Omicron, un síntoma que se presentaría en la fase del cuadro clínico y que podría también identificar una infección por la variante Omicron. ¿A qué se refiere este síntoma inusual que estarían reportando los investigadores en Reino Unido y sobre todo cuál es la importancia de tomar en cuenta en relación a este síntoma? En este vídeo vamos a compartir la reciente investigación y sobre todo brindar recomendaciones a tomar en cuenta. ¡Acompáñenme! Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antón Apacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación dada este 1 de febrero de 2022, en donde investigadores en Reino Unido estarían describiendo el síntoma vertiginoso asociado a la variante Omicron, un síntoma inusual que estaría presente en esta variante. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas, en la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante ante la pandemia es conocer los síntomas que se van registrando. Dentro de las molestias que ha sido asociado a COVID-19 han existido síntomas sobre todo inusuales relacionadas a la variante Omicron. Dentro de los síntomas reportados se han encontrado los dedos de pies en COVID-19, lo que es la caída de cabello, la sudoración y sobre todo también el tinnitus o zumbido de oídos. Sin embargo, existirían otros síntomas que también los investigadores estarían reportando. Asimismo como lo que se reportó el síntoma putrefacto, un síntoma también asociado a la variante Omicron, los investigadores habrían revelado otro síntoma asociado a esta variante. La variante Omicron causaría un síntoma conocido como vertiginoso en los nuevos contagios. Una publicación dada este 1 de febrero de 2022 hablaría sobre este síntoma. Mientras se dispara, sobre todo las alertas por la subvariante VA.2, que podría ser la otra variante que cause nuevas olas de contagios por COVID-19, se estaría manifestando que el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido ha indicado en su último reporte un nuevo síntoma inusual asociado a la variante Omicron y esto se daría en la fase aguda de contagio. Muchos estudios han informado que COVID-19 puede causar mareos durante la fase aguda de la infección y también durante la recuperación o como parte de los síntomas prolongados de COVID-19. Sin embargo, en la investigación se habría revelado que la afección que estaría dentro de un listado de muchas patologías poco frecuentes, se habría descrito una sensación de dar vueltas o un sentido de movimiento alterado que a menudo se conoce como vértigo y que estaría siendo presente en las infecciones por la variante Omicron. Este nuevo síntoma que estarían registrando los expertos en Reino Unido sería el vértigo o mareo, es decir, una alteración en el equilibrio en donde la persona sienta que hay movimiento a su alrededor y tiene la sensación de desmayo y estaría presente sobre todo en la parte aguda del contagio por la variante Omicron. Una situación importante a tomar en cuenta, tanto el vértigo como el aturdimiento pueden hacer que las personas se sientan ligeramente desequilibradas y es importante que nosotros tomemos en cuenta ello. El Instituto Nacional de Salud en Reino Unido ha indicado que este síntoma inusual de la variante Omicron, en donde la persona tiene la sensación de que todo lo que lo rodea está en movimiento, se ve a menudo en las infecciones virales porque una persona está débil o agotada y el virus afecta al sistema vestibular, que es el vínculo que se encuentra entre el oído y el cerebro. Es importante entonces mencionar de que esta manifestación podría estar dado por un compromiso del oído interno. Recordemos que el oído cumple dos funciones importantes, uno es la audición y otro es el equilibrio. El oído está formado por un oído externo, un oído medio y un oído interno. Es en el oído interno donde se manejaría la percepción de los sonidos pero también el equilibrio y aparentemente según los expertos, el virus podría causar un compromiso o una inflamación del sistema vestibular y es por ello que los pacientes estarían experimentando este síntoma inusual, el vértigo o el mareo. Una persona puede tener un sistema vestibular afectado si se marea al mover la cabeza, ver mucho movimiento frente a sus ojos o cambiar de posición rápidamente. Los investigadores señalaron que la patología puede ser causada por una condición llamada el síndrome de taquicardia ortostática postural, en donde se ve un aumento anormal de la frecuencia cardíaca que ocurre después de sentarse o ponerse de pie. Es importante que es preferible que aquellas personas que experimenten mareos se muevan lentamente cuando pasen de estar acostados y sentados a estar de pie, así como también intentar moverse lentamente para que estos síntomas no se exacerben. Los mareos o el vértigo sería un síntoma asociado a la variante ómicron. Es importante con ello entender que la descripción que van dando los expertos en relación a los síntomas inusuales que se presentan en COVID-19 variante ómicron se van todavía conociendo. La lista ya abarcaría incluso más de 22 síntomas asociados a la variante ómicron y es muy importante entender que las personas pueden manifestar múltiples síntomas asociadas a esta infección. Debemos nosotros estar atentos a ello, sobre todo, y no debemos bajar la guardia. Ómicron sigue siendo SARS-CoV-2 y puede causar riesgos de complicaciones. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante. Un grupo de investigadores en Reino Unido estaría describiendo otro síntoma inusual asociado a la variante ómicron, y nos referimos al síntoma vertiginoso, en donde los pacientes sienten mareos o sienten que las cosas a su alrededor se mueven. Es importante tomar en cuenta que este síntoma estaría relacionado a un compromiso del sistema vestibular localizado en el oído interno. Este nuevo síntoma se asociaría a los síntomas inusuales que ya ha reportado a la variante ómicron, como serían los dedos de los pies COVID o el síntoma putrefacto, o incluso síntomas como caída de cabello, la sudoración nocturna. Los mareos y el síntoma vertiginoso serían un nuevo síntoma asociado a la infección COVID-19 por variante ómicron. Es importante tomar en cuenta de que las infecciones virales pueden estar asociadas a este síntoma y la variante ómicron no sería ajeno a ello. Ha mencionado también los investigadores que hay que tomar en cuenta que esto podría también estar asociado al síndrome de taquicardia o ortostática postural, en donde el paciente ve un aumento anormal de la frecuencia cardíaca que ocurre después de cambiar de posición, de estar sentado a estar de pie. También que estaría explicado por el compromiso del sistema vestibular que se encuentra en el oído interno. El síntoma vertiginoso sería un nuevo síntoma inusual asociado a la variante ómicron. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales. Estamos en Facebook, en la fanpage Doctor Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta arroba dr guión abajo Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com Hemos escrito dos libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBus. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las bioconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número más 51-996-831867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y valor su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos envío consultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos. Gracias.